Música Menos del ayer, vivieron hoy a mi Del seno de mi hogar, donde fui tan feliz Lo que ahora soy, ahí lo aprendí Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó El triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar Si destruye sus bases también, lo demás caerá De lo que le brindes, ahora su mañana será Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegra Y junto a ellas, toda nuestra sociedad Pido al Señor, que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables En levantar el respeto y la moral Voy a pedir Recuerdos de ayer, vinieron hoy a mí El seno de mi hogar, donde fui tan feliz En lo que ahora soy, ahí lo aprendí Mi padre me enseñó Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó El triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar Si destruye sus bases también, lo demás caerá De lo que le brindes, ahora su mañana será Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir Por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegra Y junto a ellas, toda nuestra sociedad Pido al Señor, que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables En levantar el respeto y la moral Voy a pedir Por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegra Por las que hoy se desintegra Y junto a ellas, toda nuestra sociedad Pido al Señor, que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables En levantar el respeto y la moral Hombres que sean responsables Desde el corazón ¡Aού! ¡Aú! 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 Gracias por ver el video.